Doctor, ¿qué piensas acerca de esta corriente cada vez aparentemente mayoritaria de intelectuales, de expolíticos que están en favor de la legalización de lo que hoy son drogas prohibidas? Sí, bueno, el Centro de Interacción Juvenil tiene una posición muy clara al respecto, sobre todo porque nosotros tenemos la experiencia de más de 40 años de atender ese tipo de problemas y sabemos muy bien el daño que ocasiona ese tipo de sustancias. Nuestra posición va en el sentido de que legalizar el consumo de sustancias no nos lleva a mejorar las condiciones ni de seguridad en nuestro país, ni de salud, por supuesto. Si creen que legalizando las drogas o algún tipo de droga se va a tener un cambio importante en los índices de inseguridad que existen en nuestro país, estamos equivocados, ¿no? Porque legalizar lo único que significa es poner el control del negocio en el gobierno para que esos obtengan, para que el gobierno obtenga recursos a través de los impuestos, como sucede con el tabaco, como sucede con el alcohol. ¿Los laboratorios fueron a los centros? Exactamente. Sí, pero a final de cuentas, nada más es cuestión de ver lo que sucede con el tabaco y el alcohol. El tabaco es de las sustancias que más impuestos se recauran a través de él. Y la gente no deja de fumar. Y la gente no, exactamente. Pero además, el daño ocasionado por el consumo de tabaco no alcanza a ser cubierto por todo lo que se recauda de manera hacendaria. Mueren diariamente alrededor de 170 personas a consecuencia del consumo de tabaco. ¿Esto es a nivel qué? A nivel nacional. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. 170 personas diarias a consecuencia del tabaco. Sí, puede ser por problemas cardíacos, secundarios o consumo de tabaco. Puede ser por cáncer pulmonar, el tabaco. O sea, hay una relación directa. Sí, pero además, el tabaco es una de las sustancias que más incapacitan. Sí, porque una vez que empiezan a tener problemas respiratorios, o sea, no pueden caminar, no pueden correr, no pueden realizar sus actividades, pueden trabajar, ¿no? Deben traer siempre, o sea, les hacen esclavos al tanque de oxígeno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es discapacitante. Sí, y el sistema de salud gasta enormes cantidades para dar atención a los pacientes que tienen secuelas por el consumo de tabaco. Ahora, ¿es el tabaco, el alcohol? El alcohol. Es la principal causa todavía de muerte, ¿no? Es la principal causa de muerte en la población joven de nuestro país. A consecuencias de accidentes automovilísticos, muertes violentas, todo relacionado con el alcohol, ¿no? Igual, los daños que causa también no son cubiertos, o no pueden ser cubiertos con el dinero que se recauda a través de... Ahora, vamos a otra situación. Si creemos que con esto se va a controlar la violencia, se va a controlar la inseguridad que existe, o las bandas delictivas, o así, pues no. Porque simplemente cambian de giro. Se van más a la extorsión, se van a... Trata de blancas, piratería, y tantas cosas que existen. Y, lógicamente, no se va a controlar. Nada más lo que se desearía sería un cambio de... Sí. Sobre todo en cuestiones de la marihuana, que es donde está más mayor el debate. Yo les quiero decir que la marihuana sí es una sustancia que produce daños a nivel neuronal, daños a nivel psicológico, daños a nivel de familia. Pero además es la droga a través de la que se ingresa al consumo de otro tipo de sustancias más fuertes, ¿no? Entonces, realmente, el daño ocasionado por el consumo de esas sustancias sería mucho mayor. Y, luego, la otra, apelamos a que cada quien es libre de escoger, de qué manera manejar su vida, ¿no? Si regresamos a otro tema, nosotros veríamos que está disminuyendo la edad de inicio en el consumo de drogas. Un niño de 10 años o de 11 años o de 12 años, lógicamente, todavía no tiene desarrollado al 100% gran parte de su estructura neurológica, por ejemplo, psicológica, social, ¿no? Y, por lo tanto, el daño va a ser mayor para ellos. El daño va a ser mucho mayor para ellos, ¿sí? Por un lado. Y, por otro lado, el riesgo de que existan otro tipo de consumos, otro tipo de alteraciones de personalidad, etc., en un futuro, aumenta, ¿no? Entonces, realmente, en ese sentido, sí, sería cuestión de analizarlo muy bien en cuestión del daño que se ocasiona al individuo, a la familia y a la sociedad a través de ese tipo de... ...el sistema de salud, ¿no? Porque cada día gasta más dinero en tener que atender enfermedades que provienen del tabaquismo, de las consecuencias del alcohol, de la marihuana, etc., etc. Exactamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.